Se reactivaron muy rápido después de las campañas, no les fue nada mal en comparación con el resto del país. Guanajuato sigue siendo un bastión del partido Blanquiazul, pero ya entran de inmediato en otra contienda. La renovación de la dirigencia estatal y de la dirigencia nacional, como ya fue anunciado. A decir del gobernador Miguel Márquez Márquez, elegir al nuevo dirigente estatal panista por la vía del consenso es la mejor opción. Márquez no quiere contienda, aseguró que será el camino adecuado para superar con unidad esta asignatura de renovar la presidencia del comité directivo estatal. Debería haber ocurrido antes de las pasadas elecciones, es más, en 2014, sin embargo, se autorizó una prórroga para que la dirigencia que encabeza Gerardo Trujillo continuara a fin de no entorpecer el proceso electoral, que empezó muy temprano, usted lo recordará, desde septiembre del año pasado ya estábamos en precampañas. Miguel Márquez asegura que se mantendrá imparcial, que será respetuoso, pero, como ya lo dijo, espera que salga de unidad. Esto quiere decir que tendrá la mano metida. Escuchemos. Lo que tenemos es que atender precisamente a una lección que nos ha dejado muy clara la ciudadanía. La ciudadanía nos ha dejado muy claro que quieren un partido con mayor seriedad, con mayor profesionalismo, que atienda los intereses de la sociedad y no tanto los intereses al interior del partido. Yo creo que el mensaje ha sido muy claro a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, por eso, debe hacerse una decisión fría, razonable y con altura de miras. Con altura de miras. Tenemos que buscar las coincidencias. Y en ello habría que buscarlo. Yo sí creo, ahí toca yo, que puede darse. Puede darse y yo dejaría más claro. Debe darse la posibilidad de un consenso en torno al nuevo dirigente del partido. Márquez evitó pronunciarse sobre el perfil que le gustaría a él como militante panista para su próximo dirigente. Sin embargo, andaba de buen humor, mejor dicho, porque cuando le preguntaron qué opinaba de las aspiraciones de Ricardo Torres Origel, el único que hasta el momento ha manifestado intención de participar en esta contienda, vea usted lo que dijo. ¿Para qué? Para la diligencia estatal. Bueno, se destaba para todo. Se destaba para todo. Parece Coca-Cola, dijo. Se destaba para todo. Y luego dijo que había que darle seriedad al tema. Bueno, después de ese desliz. ¿Qué pasa en el PRI?